En Free Fire Vamos a caernos en Central Claramente Bueno Bueno, creo que hay 17 suscriptores Por ahora Por ahora Pero yo quiero llegar a un millon de arres Para tener la plata de arres Bueno, vamos a jugar Una partidita De Free Fire Bueno, murieron gente Luego cae gente, creo No, no cae nadie Por ahora Bueno Vamos a caer por acá No hay armas No Echarle Mochilo de 3 Uémebe Singa Uémebe ¡Suscríbete! 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 Quiero cortar un ratito. Un odio para el canal, hoy vamos a dar un odio y hoy vamos a coger una partita de clasificatoria y para seguir el ratito, creo, estoy jugando clasificatoria y estoy como medio abracado. Y aquí vamos a coger una partita de clasificatoria. Y aquí vamos a coger una partita de clasificatoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!